1 una sonda muy fácil de preparar por equipo de enoplisis este y se le coloca la jeringa de 60 centímetros y con él se le da la alimentación pacientes que no quieren comer, la gente no puede esperar a que come doctor es que no quiere comer, no, le toca sentarse, licuarle el alimento, alimento medicado y estarle dando al paciente, este es un paciente renal y hay que darle alimentación o si no nos tocaría que colocarle una sonda esofagogástrica, nasogástrica, eso es muy como para ellos, mira lo que está comiendo no hay más cuidado con él y su zona con tantos perros